Vida de barrio un poco malandra Ya se la saben quien son los que mandan La KTX siempre se esta rifando Y a presa blanca vengo levantando Con todo mi barrio bien grifo la vivo Era un desmadre desde bien morrillo Perdóneme jefa si yo he fallado Pues nadie es perfecto y en el barrio andamos Recuerdos llegan a mi mente no lo hago bien Mucho menos excelente el barrio siempre presente En mi corazón por mi jefita salir adelante Mi mayor razón saliendo a dar el rol Noche rayando paredes con el aerosol Como no aun recuerdo esas tardes Junto con mis carnales jugando canica los tazos y trompos Ahora saca la mota y quita los cocos Escribo realidades en las instrumentales Ando en la calle con amigos reales y reales Nunca dejamos solo a nadie Si estas cagando el palo mejor caile Antes de que te desmadren Bien intoxicado de cago y tequila La mota me aloca y luego me coloca En el pasado gallos tomados Mientras soltábamos flow Recuerdo las noches por todos los lados Que andábamos dando el rol Con mis carnales todos andamos iguales Bien avionados fichando y fumando hasta quedar tirados Siempre ven cabalos de risa Aquí somos una familia Mi barrio la Cate X puto siempre se ripa El barro no lo olvido Permanecen muchos recuerdos con amigos Cosas que prometimos Cosas que bien vivimos Esa noche que por andar bien prendidos Enroque nos amanecimos Por ya desde que veníamos de ti Habíamos agarrado el ambiente chilo Todavía yo te sigo Me dijo un amigo Después de meternos en chingo de líos Pasando caminos por fríos y lluvias Me dije un día que este jale Yo no lo dejaría Yo ya aquí permanezco Saludos pa'l resto Que siempre estuvieron bien puestos Viejos recuerdos Locos recuerdos En mi mente Ya se quedaron a veces arriba A veces abajo Así es la vida Hechida de ratos Te siguen los pasos Si eres calmado Calmado Nos vamos Estamos abajo Con el sueño De estar arriba Darles lo prometido Lo que le dije a mi madre un día Una vela por mis homies Que se encuentran allá arriba Le canto al barrio Hasta quedarme sin saliva Darles lo prometido Lo que le dije a mi madre un día Hey yo La KTX La familia santa Desde San Juan hasta Presa Blanca Barrio Bajo Producciones Arras landed en el Este Programa Unión de la La TX Juego de la TX Arras F הק